Buenos días amigos de Faisanes Baja Hunting estamos en el campo de tiro del club 3030 en Ensenada Baja California el día de hoy vamos a traerles una pequeña cápsula sobre el cartucho 308 Winchester contra el 7.62 Nato esperamos que sea de su agrado la información sin afán de querer aparentar ser expertos en la materia decidimos empezar a buscar un poco de información por unas pláticas que tuvimos acerca del cartucho 308 Winchester contra el 7.62 de la OTAN la realidad es que a grandes rasgos los dos cartuchos son prácticamente iguales si uno ve las dos balas están prácticamente iguales la diferencia radica en las especificaciones de cada uno de los cartuchos y esto es importante conocerlos para evitar accidentes durante nuestras cacerías como les comentábamos existen diferencias en cuanto a los cartuchos 308 Winchester comercial y 7.62 OTAN las principales diferencias en el cartucho militar son el grosor del cartucho que es más pronunciado en el militar comparado con el civil también otra de las diferencias es la recámara que guarda el fulminante es más corta en el cartucho civil más alta en el cartucho militar y la muesca que se encuentra al final con el inferior al final del cartucho es más marcada en el cartucho civil otra diferencia es que el cartucho militar maneja una presión estándar de 60.000 libras por pulgada cuadrada y el cartucho civil varía de 60 hasta 80.000 libras por pulgada cuadrada bueno para probar los cartuchos 308 Winchester estaremos usando este rifle 308 Winchester Savage si bien es un arma de excelente calidad estéticamente pues no es mucho es un arma liviana que nos puede facilitar estar campeando y es un arma sumamente precisa tiene alcance aproximado de 950 metros a máximo a veces un poco más un poco menos y en lo ideal y en lo personal me gusta mucho por la cacería del venado el utilizar cartuchos militares en armas convencionales puede ocasionar que estos queden atorados en la recámara por el mayor contenido de pólvora y también por el grosor del cartucho de igual manera el utilizar cartuchos convencionales en armas militares puede ocasionar la ruptura o destrucción del arma y ocasionar lesiones por tal motivo como en todas las armas no se deben utilizar cartuchos que no estén especificados para la misma esperamos que la cápsula haya sido de su agrado que la información sea de utilidad y nos vemos en la próxima cacería ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!